La violencia de la mujer La violencia de la mujer desafortunadamente se da a temprana edad. Las cifras son frías y la realidad cruda. Se sufre de violencia emocional, física, sexual, económica y patrimonial. Y estar en alguno de estos estados es una situación difícil. Se los dice alguien que la sufrió. Lo más difícil es empoderar a la mujer para denunciar tales hechos, ya que desafortunadamente estos vienen desde el papá, los hermanos, el marido y gente cercana a ellas. Cuando anduve en campaña, llegué a una localidad que se llamaba Galiana y vi a una mujer a lo lejos que la miré un poco golpeada. Cuando termino el evento me acerco y empiezo a ver con varios compañeros y compañeras qué pasaba con esta mujer. Resulta que efectivamente fue golpeada. Entonces la atención se le brindó en ese momento. Pero ¿saben qué pasó? Posteriormente, después de meses, me di cuenta que la persona regresó a su casa, regresó con su pareja. Su pareja la volvió a golpear y la asesinó. Y él lo encerraron y al poco tiempo se suicidó también. ¿Ven lo peligroso? Parece una historia de terror, sí o no. Pero es la realidad, es donde vivimos. Lo que pasamos día con día. Y necesitamos decir, basta. Pues decidimos las mujeres michoacanas organizarnos. Surge esta iniciativa como una iniciativa de apoyo efectivamente del cómo poder generar una red que desde todo el Estado se pueda reproducir. Este acompañamiento de mujeres en cada una de las regiones del propio Estado. La Fiscalía tiene 10 regiones en Michoacán y decidimos conformar una red de apoyo en cada una de estas regiones. La violencia que las mujeres hoy viven o vivimos en Michoacán se presenta de diferentes maneras y de diferentes formas. Desde esta violencia física de la que hablaba, de la violencia psicológica, de la violencia laboral, de la violencia económica, de la violencia sexual, inclusive la propia violencia simbólica. Y recordarles a todas que no es sentirnos valientes e intocables. Es sentirnos libres y respetadas. Ya no. No más. Ni una más. Y para esto, escuché con atención a mi compañera diputada Araceli, que decía, mientras más nos sumemos, tanto instituciones, como hace, como grupos, en pro y beneficio de la mujer, las cosas serán más fáciles y mejores.